Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto, 11 presuntos delincuentes han caído baleados por la policía en último mes. Hoy se reúne el Consejo Superior Policial, Abinader encabezará el encuentro. Cheú Vázquez asegura que la delincuencia y la criminalidad no tendrán espacio en la sociedad dominicana. En el último mes, al menos 11 presuntos delincuentes han caído abatidos durante enfrentamientos con miembros de la Policía Nacional en distintos sectores de la República Dominicana. La situación ocurre en un periodo en el que la ola de hechos violentos y delictivos arropa al país y cuando al menos 15 agentes de la uniformada han resultado muertos a manos de la delincuencia en el 2022. Se produce, también, poco después de fuertes críticas hacia la fuerza del orden. La más reciente balacera ocurrió la tarde de este martes en el sector La Ciénaga, cuando agentes de la policía ultimaron a cuatro presuntos delincuentes y dejaron dos heridos que pertenecían a la banda llamada Los Menores. Los fallecidos fueron identificados como José Miguel Calderón, mejor conocido como Bombo, de 20 años, quien es señalado como el cabecilla de la banda delictiva, Kelvin Santos de la Cruz alias Jack Michael, Yerel David Peralta y otro solo identificado como Yael. En el hecho salieron heridos Francisco Alberto y Rafael Imperdomo. La muerte de estos jóvenes fue celebrada en el sector a ritmo de bailes, bebidas alcohólicas, fogata y fuegos artificiales. En el mismo sector, el 2 de mayo del presente año, otros dos presuntos delincuentes cayeron abatidos mientras eran perseguidos por agentes de la uniformada. Los fallecidos son en Chimanuel Reyes y Elvis Jordadlis Rosario Ramírez, ambos de 23 años. Hace apenas seis días la institución del orden informó sobre la muerte a tiros de un supuesto antisocial mientras se enfrentaba a una patrulla de la uniformada en el sector Sabana perdida en Santo Domingo Norte. Indicó que el presunto delincuente era buscado por múltiples delitos a mano armada, incluyendo asaltos a establecimientos comerciales y causar herida de bala a una persona en el sector. Se trata de Franklin Piñales, mejor conocido como Quito, de 20 años, quien residía en el sector de Barrio Nuevo en Villa Mella, de la citada demarcación. Otro hecho parecido ocurrió el pasado mes de mayo en el barrio El Café del Sector Herrera, cuando agentes de la institución del orden ultimaron a un joven de 18 años luego de que supuestamente éste se enfrentara a ellos a las afueras de su vivienda. El joven identificado como Brian Santana supuestamente había cometido varios delitos. Entre las acusaciones figura que el fallecido abusó sexualmente de la hija de un oficial de la uniformada. Otro hecho similar se reportó el pasado 27 de abril cuando dos hombres que eran perseguidos de manera activa por alegadamente haber ultimado a tres personas en medio de atracos y tener en su contra decenas de denuncias de robos a manos armadas, cayeron abatidos al enfrentar a tiros a patrullas policiales en el sector Villas Agrícolas. Se trata de Rusber Moya Made, Alex Y o Alfonsito y un segundo solo identificado como Brayita, a quienes les fueron ocupadas dos armas de fuego, una de las cuales está registrada como despojada al asesinado cabo policial Alejandro Figuereo Berroa. Durante el enfrentamiento logró escapar un tercer presunto delincuente, según reportó la policía en su informe. También la Policía Nacional informó en abril sobre la muerte de dos presuntos delincuentes a manos de agentes policiales que repelieron una agresión a tiros en el ensanche Luperón de esta capital. Uno de los muertos fue identificado como Juanfré Lorenzo Santana, de 30 años, y su acompañante solo identificado como Lalo. Reacciones comunitarias. Al consultar varias personas sobre el accionar de la Policía Nacional contra presuntos delincuentes en los últimos días, coinciden que la institución debe seguir dando este tipo de ejemplos para contrarrestar los actos delictivos en el país. Entienden que a los antisociales hay que tratarlos con manos duras y no demostrarle medio en ninguna circunstancia. Cuando ellos andan en la calle haciendo y deshaciendo no tienen que ver con nada, ellos van dispuesto a matar, que sigan dando ejemplo y limpiando a unos cuentos, manifestó José Enrique Polanco, residente del sector Los Juandules. Mientras que otro de los ciudadanos indicó que es hora de que la policía enfrente a los delincuentes, ya que entienden que ellos conocen los lugares donde los desaprensivos realizan sus actos delictivos. Legisladores. Al referirse este miércoles a la muerte de cuatro presuntos delincuentes en el sector La Ciénaga, legisladores de distintas bancadas favorecieron que la Policía Nacional enfrente a los delincuentes del país en el terreno que ellos decidan. Pese a que lamentaran las circunstancias que estos delincuentes cayeron abatidos a manos de agentes de la institución del orden, consideran que la ola delictiva debe ser frenada lo antes posible. Ministro de Interior y Policía. Este martes el Ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, garantizó que la delincuencia y la criminalidad no tendrán espacio en la sociedad dominicana, y afirmó que el gobierno está empleando las estrategias necesarias para contrarrestar el flagelo. Vamos a visitar el presidente del Senado, Eduardo Estrella, para informarle todo este proceso de reforma y el plan de seguridad ciudadana y todo lo que estamos haciendo, dijo Vázquez. El funcionario lamentó los hechos delictivos de los últimos días y dijo que seguirán enfrentando de manera contundente la delincuencia. Vázquez dijo que, en el pasado, en referencia a los gobiernos del PLD, no se tomaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana. Reunión del Consejo Superior Policial. El presidente de la República, Luis Abinader, convocó para este jueves 2 de junio al Consejo Superior Policial. La reunión está pautada para las 8 de la mañana en la sede de la Policía Nacional, según informó la Presidencia de la República. La última vez que el jefe de Estado se reunió con el Consejo Superior Policial fue el 24 de febrero. En ese entonces aprobaron los reglamentos de aplicación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, el uso proporcional de la fuerza, entre otras normativas. Esos proyectos son parte del proceso de reforma de la Policía Nacional. La reunión de este jueves se da en momentos en que los asaltos se han incrementado en el país, principalmente en Santo Domingo y Santiago. La reunión de la Cruz pura ha transmitido esto. Existencia, el transfer Brett de la Policía Nacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.